Cuatro y Maracas No como muchas cantantes haciendo lo repetido Porque tengo buen talento, ay buen talento por eso les he traído Este joropo sabroso en un carnaval bravío Como chubasco de mayo, como solazo en espío Reciando a un vendaval, ay vendaval clara como agua de río Veo ya altiva y ralancina que al peligro desafío Mi madre es llamada audacia, mi padre es llamado brío Un gallo de finefuela, de finefuela compositor de corrío Cantador y parrandero completo pa' cualquier río Por eso en la canta tengo mi estilo bien definido Música Todos esos lengua larga, ay lengua larga van a quedar como frito Cuando escuche mi garganta desde el Arauca hasta Quito Se acabase en un joropo tramoleando un pajarillo Le escribo y le canto al llano, le canto al llano con un lenguaje bonito Inspirado en su grandeza, su belleza y sus mitos Como un agradecimiento a tu cariño infinito Mastro Solain Rosillo, sigue tocando de la cordón parejito Para seguir demostrando con este cantar clarito Cuanto valga y porque soy como un caldo de curito Virtud que llevo en la sangre, llevo en la sangre y con la que me permito Estampar sin petulancia mi nombre porque amerito Figurar entre los grandes con mi cantar exquisito Música Provejo de raza india, de raza india pues mi padre era Guajibo Don José Parales Peña, era un hombre equitativo Declamador de poemas bastante caritativo Leeré la versación, la versación y el ánimo positivo Intelente inspiración, su malicia de nativo Lástima que ya no esté en el mundo de los vivos Los copleros de mi tierra, ay de mi tierra más audaz y agresivo Me caminan parejito y se les quita lo activo En mi atarraya de besos todos quedaron cautivos Porque con Marta Parales, Marta Parales todos pierden los estribos Por Colombia y Venezuela me andan huyendo unos chivos Pero temprano que tarde atrajo estos fugitivos Música 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 Música